Para el crío no soy muchos, pero este es un tanto especial, es el mismísimo apóstol Santiago. Hola, 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 hola. Evangelizador de España, de Galicia. Quiso estar hasta... Quiso llegar a Finisterre, a los confines de la tierra. Sí, 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 yo quise todo. Yo quise... ¡Auxión! Muy bien. Pero tú fuiste infiel al Señor, ahí en el huerto de los Olivos. ¡Ay, dolor, dolor, dolor! ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, ay, ay! Bueno, pero después vino el Espíritu Santo y fuiste fiel y diste tu vida por el Señor. ¡Ah, gracias a Dios, gracias a Dios! Y estuviste por España y por Finisterre y conseguiste que siete varones, siete, siete, por la gracia de Dios, eso es, te siguieran en tu obra. ¡Oh! Y ese es el comienzo de la evangelización de España y de América, y de América y de tantos pueblos. España ha sido faro de los pueblos. ¡Sigue, sigue, sigue siéndolo! No te diluyas en estas ideologías consumistas o vacías. ¡Sé grande, sé grande! ¡Oh, tienes toda la razón, Santiago! Bueno, pero tú con tus siete amigos tuvisteis un momento de debilidad y tuvo que aparecer la Virgen, ¿no? Sí, ella agregó en Zaragoza. En Zaragoza, claro. Y allí nos animó. ¡Ah, muy bueno, muy bueno, muy bueno! Allí nos animó. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y recobrasteis fuerzas. ¡Oh, la señora, la señora! ¡Siempre está allí ella! ¡Siempre está! ¡Escuchadla! ¡Ya, hazla! ¡Ella os ayudará! ¡Claro que sí! ¡La señora siempre ayuda a la Virgen María! ¡Ella, ella, ella! Y después fuiste a Jerusalén porque ella tenía que subir a los cielos y te fuiste a despedir de ella. ¡Eso hice yo! ¡Oh, muy bien, muy bien! Y ya fuiste aquí con el bordón ese tan bonito que tienes. ¡Gracias, gracias! La colcha, el sombrero este que es ahora el calor y la lluvia. El calor y la lluvia. Y también la esclavina, me parece que se llama esto. ¡Sí, esto es frío! ¡Ah, claro, claro, claro! ¡Muy bien, apóstol! ¡Esto es fantástico! Y caminando, caminando llegaste hasta Jerusalén. Bueno, hice un trayecto en barca, claro, en barca. ¡Muy bien! Pero caminé, y caminé, y caminé, y caminé. Usted nunca deja de caminar, ¿no? Yo no dejo de caminar, y caminar, y caminar. ¡Oh, Europa es obra de Santiago y de tantos hombres grandes! ¡Oh, Europa! ¡Sí, sí, tú misma! ¡Sí, tú misma! ¡Recora las raíces! ¡Sí, cristiana! ¡Sí, luz de las naciones! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Estupendo! Oye, y esto de... Bueno, veo que usted no deja de caminar. No, no, yo no dejo, no dejo de caminar. Y esto de Santiago y Sierra España es un poco así, ¿no? Porque España tiene que estar abierta. ¡Oh, no tiene nada que ver, jovenzuelo! Eso de Sierra es el orden militar. ¡Ah! ¡Claro, los soldados, los guerreros! ¡Cerrad filas, cerrad filas! Pero no tiene nada que ver con cerrar España. España tiene que estar abierta, porque tiene que ser luz, luz de los pueblos. Muy bien, muy bien, apóstol, muy bien. Y esto de Santiago mata moros a mí no me gusta mucho. No, 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 yo no, 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 no hago eso, no hago eso. ¡Nunca lo hice! ¿Y por qué, por qué, por qué se lo dicen? No sé, no sé. También hay un atacristiano, Soray. Es la imaginación. La imaginación popular, claro. ¿Usted no le gusta matar moros? No, 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 no. Yo con vencer, claro, con vencer en lugar de vencer. Muy bien, pues veo que usted no deja de caminar. No, yo nunca dejo de caminar. Tenemos que, es que, es que se va súper, súper. Súper bien, caminar va súper bien. Sí, descubres tu interior. Sí, 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 claro, descubres tu interior. Y encuentras a Dios en tu corazón. Y encuentras a Dios en tu corazón. ¡Viva España! Sí, viva España, viva España. España, eh, eh, católica y culta. Y que no os dejéis llevar por tonterías. Bueno, pero la modernidad es la modernidad. No, no, la modernidad es el progreso. Y el progreso es ir a Cristo. Si vamos a Cristo, estaremos contentos, estaremos bien. Bien, es lo mejor que, que puede ocurrir. Y los pueblos progresarán, porque no harán envidias. Convertiremos conocimientos y todo. ¡Oh, Santiago, esto es fantástico! ¡Qué lecciones más bonitas y como nos iluminas! Entonces tú, eh, te fuiste a Jerusalén. ¡Sí! A despedirte de la Virgen María, ¡eso es! Y allí te decapitaron. ¡Oh, el primer apóstol decapitado! ¡Oh, Rilegio, Rilegio! Bueno, qué bonito, qué bonito. Y entonces, ¿qué hicieron contigo? ¡Ay, cargaron con el muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! Cargaron con el muerto, te trajeron hasta Santiago y allí te enterraron. Usted no deja de caminar, ¿eh? Yo no dejo de caminar. Bueno, pues tengo que seguir. Ahora ya, creo que tengo que desviar el camino. Hoy he convertido a los infieles. Muy bien, muy bien, apóstol Santiago. Bueno, un consejo para terminar. ¡Ey, España! ¡Hare mucho, eh! No os dejáis engañar. No os dejáis engañar por tonterías. No os vaciéis de contenido. ¡Uscate a Cristo! ¡Estad unidos! Y sed luz de las naciones. ¡Luz de las naciones, claro que sí! Bueno, pues hasta otra, que aquí el apóstol sigue y sigue caminando hasta otra... ¡Hasta otra!